Este es el televisor más subestimado por todos los que han visto su precio. Sin lugar a dudas, nunca lo han tenido y mucho menos lo han usado. Así que en este video voy a proceder a quitarles las vendas de los ojos. Bienvenidos a este review del televisor 4K Horizon. A ver, si optamos por 4K, las diagonales no bajan. No suelen bajar desde 55 pulgadas. Es por eso que he elegido el modelo de Horizon de 55 pulgadas. En caso de que se nos pierda el control remoto, vamos a tener todos los botones básicos desde el propio televisor. Voy a enseñarles a configurar su televisor Horizon de 55 pulgadas, ok? No bajen de 55 pulgadas si se van a 4K. He puesto un cable HDMI grueso de 2.0 y lo voy a configurar. Bien, listo. Con 2.0 llegamos a 60 Hz. Para los diseñadores o la gente que de verdad va a usar esta pantalla como televisor monitor, por así decirlo, va a usarla con Google. Vean, ahí nos he hecho un degradé en Photoshop y nos está dando una mala imagen. Es de verde a rojo y de nada, se crean unas líneas negras y después pasan a verdes. ¿Ven ahí? Hoy les voy a enseñar a cómo corregir eso. Vamos a imagen y de 16.9 lo vamos a poner en modo PC. Y, hola. Eso es lo correcto en un televisor de verdad, ok? Si lo vamos a usar en la pantalla, recomiendo bajar toda la retroiluminación. Vamos a testear nuestro televisor Horizon de 55 pulgadas con Battlefield 1 totalmente en ultra. Este Battlefield es, tal vez, uno de los mejores juegos optimizados en gráfica. Cuando me refiero a optimizar en gráfica es que la tarjeta de video no explota, pero, sin embargo, la calidad no se pierde. Acabo de hacer un zoom, por así decirlo. No están viendo los marcos del televisor, solo están viendo una cámara o una toma pegada a la pantalla. Y ya volvemos. Espero que vean la diferencia que hay. Y de verdad, sí es regular. Vamos a pasar al siguiente level. Este level es muy bonito, el Battlefield 1. Estamos usando la avioneta. De verdad, que les pido perdón si es que sienten que hay muchas sombras negras. Si lo ven muy oscuro de cada momento. Es porque no he grabado esto con una cámara profesional. Ni como una Nikon, ni como una Klan, sino con una cámara de acción. Inminación de GoPro, ok? Sin embargo, espero que ustedes puedan ver que a pesar de todas mis trabas, la calidad no pierde. Esta vez le toca Assassin's Creed. Creo que este es el penúltimo, si no me equivoco, que salió. Este esperaba un juego mejor optimizado para 4K. La calidad y textura es espectacular, pero el problema es que me mandó a trabajar bastante la tarjeta de video. Ok? Espero que Unity cambie eso. Perdón. Bueno, sí, Unity o Ubisoft, perdón. Uy, so, espero que el nuevo Assassin's Creed de los XMidos esté mejor optimizado que este. Y bueno, ahorita ustedes pueden ver, sí estoy jugando en resolución 3840 x 2160. La calidad la he dejado en alto, no la he puesto en ultra. Sin embargo, de verdad, no parece haber una cierta diferencia marcada con lo que yo he estado experimentando. Las gráficas, basta con que llegues a 4K y sí, de verdad, son muy, 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 muy buenas. Bueno, esta vez les toca un juego prehecho, muy superior del Full HD. Es decir, prehecho en 2K. En 2K yo siento que es importantísimo, importantísimo. En este testeo del Horizon de 55 pulgadas el tener al WWE 2K. Me hubiese gustado también el tener al NBA 2K. Pero bueno, vean nada más la textura en los cuerpos. Qué buena iluminación. Uf, ni hablar de este. Yo, de verdad, cuando lo veo, a veces me confundo. Ojo, no es que esté afanado, pero de verdad, de verdad que este juego, estos juegos 2K, de la compañía 2K, que exclusivamente se llama, este, se ha demostrado cuando ha habido usuarios por internet que han exportado las texturas. Las texturas son enormes. Este, les explico, la mayoría, la gran cantidad de mayoría de juegos están hechos para la gente, para la gran cantidad de la gente, y la gran cantidad de la gente tiene Full HD. Entonces, estos juegos 2K, sí están, este, hechos para superar el Full HD. O sea, sí superan el Full HD. Las texturas al exportarlas son enormes. Son enormes. Y miren nada más qué luces y todo. Parece real. Parece muy, 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 muy real, de verdad. Este es tal vez el mejor juego que se ve, que se ve, este, que se ve, pues, nítido. O de verdad, nos confundimos de la realidad. ¿Ok? Este, es, para mí, ver el futuro. De verdad que en 4K, sí, sí podemos explotar, por así decirlo, la, la, la calidad de los juegos y todo, ¿no? Los shaders, etcétera. Bueno, ahí se acaba el testeo del WWE 2017 2K. Seaman creo que es este, pero bueno. Pero bueno, les cuento que si consiguen un televisor Horizon de 55 pulgadas, este, vayan a por un cable 2.0 sí o sí. El 1.4 solo les permitirá llegar hasta 30 Hz. No van a disfrutar su televisor en 30 Hz. Créanme, y ahorita, como les mostré, estamos en 2.0. Llegamos a 60 Hz. Y aunque no crean, son 60 Hz frames lo que, lo que logra ver nuestros ojos. Si no me creen, pueden consultarlo en internet. Esto es el futuro, esto lo debo decir, esto es el futuro y van a ver cómo vamos a jugar con este, con este juego, con esta plataforma. Vean nada más. Recomiendo muchísimo jugar en los estadios de Inglaterra porque las luces de los estadios de Inglaterra son muy bien optimizadas. Caballeros, he puesto el juego a ejecutar en modo ventana. Voy a estirarlo, así es. Vamos a ver si nivelo a un ultra wide. Y también si nivelo a estos típicos 3 monitores. Vamos a ver de esquina a esquina. Miren nada más, miren más, nada más. Voy a patear un penal y miren de izquierda a derecha. Miren todo lo que vamos a poder ver. ¿Se la tapará a Yesen? Sí, se la tapó. Pero Inglaterra con ustedes. Bueno, no me gusta con eso y digamos que el fondo me distrae. Voy a poner el fondo de pantalla en negro. Y también voy a ocultar la barra de tareas. Voy a hacer que esos típicos no se vayan de una manera muy solapa. Para que no me distraigan. Y bueno, repito. Todo lo que hago es por un tema de experiencia en el juego. ¿Ok? Es por un tema de experiencia de usuario, mejor dicho. ¿Ok? Listo. Vean, por favor, eso. De arco a arco. Este televisor está entre 1700 a 1600 soles. Si lo logran conseguir barato, mis respetos. A mí me costó eso. Pero miren nada más. Ahí se puede ver de izquierda a derecha. Aquí se termina el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias con todos. Suerte. Verete. ¡Suscríbete! La próxima. Verete. Gracias.